Hoy hablaremos de los Pigment Deco Brush de Karin. Estos rotuladores contienen pintura acrílica y se pueden utilizar en una gran variedad de superficies. Podrás pintar sobre papel, metal, cristal, plástico, madera, tela y otros. Gracias a sus tonalidades claras podrás aplicarlo en superficies oscuras. La ventaja es que una vez seca se vuelve resistente al agua. Vienen 7 colecciones diferentes y cada una incluye 12 rotuladores de 2.4 ml. Muy pronto disponible en Hobby.